Ebro cotiza en bolsa desde 1922. Actualmente consideramos que estar cotizados en bolsa, aparte de las consideraciones comunes, primero nos da visibilidad con lo que ello conlleva principalmente de atracción de talento y acceso a la financiación. Segundo, educa en la disciplina, del reporte de los mercados y de los reguladores. Todo ello nos ayuda a estar al día y dar una mejor respuesta a los distintos stakeholders. Tercero, somos una compañía que en los últimos 20 años ha realizado más de 30 adquisiciones que suponen unos 3.100 millones de euros. La gran parte de las adquisiciones sean de compañías de las categorías arroz y pasta, no cotizadas. Estar cotizado ayuda a fijar un valor de referencia para las transacciones. Cuarto, Ebro tiene un free flow de en torno al 30%, el 70% de nuestro accionariado tiene una representación en el Consejo. La inmensa mayoría de nuestros accionistas son familias con vocación de permanencia, pero estar cotizados facilita la liquidez en los cambios generacionales.